Hola, bienvenidos y bienvenidas niñas y niñas de mi querido Honduras a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, siempre tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de nuestra salud y por supuesto quedarnos en casa. Les saluda la maestra Kenia Mareza Murillo y trabajo en la escuela Buranapón del caserío Suyapa, Nueva Concepción, San Nicolás Copán. Bueno, espero estén muy atentos para poder aprender desde casa, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema muy importante de la clase de Ciencias Sociales para tercer grado. Y el tema es, el agua es fundamental en nuestras vidas. Muy bien niños, yo sé que ustedes conocen mucho acerca del agua y para eso pues vamos a preguntar unas preguntas a ustedes referente a lo que es el agua. Vamos a ver, ¿para qué es importante el agua en nosotros los seres humanos? Excelente, ¿verdad? Sirve para realizar muchas actividades en nuestros hogares y también es un beneficio para nosotros porque nos sirve para beber, ¿verdad? Y también para los animales y plantas. Vamos a ver, ¿qué pasaría si en nuestro planeta Tierra no hubiera agua? Muy bien, ¿verdad? Y no tuviera vida, ¿verdad? Ya que el agua es un líquido vital que nos sirve a todos para poder sobrevivir en nuestro planeta. Pero también, ¿qué es el agua? Muy bien, el agua es un líquido vital que sirve a nosotros para podernos desarrollar también, ¿verdad? Tanto como a las plantas, animales y a nosotros los seres humanos. Muy bien, niños. Hoy vamos a observar esta pequeña lámina. Ahí tenemos lo que es una gota de agua. Una gota de agua, por mucho o bastante que sea, es muy importante para todos los seres vivos. Como podemos observar la primera imagen, tenemos ahí un jardín. ¿Qué quiere decir? Que las plantas necesitan el agua para poder crecer, ¿verdad? También tenemos la siguiente imagen que es un niño, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ese niño? Limpiéndose, bañándose. Quiere decir que el agua también nos sirve a nosotros los seres humanos para nuestra limpieza, nuestra higiene personal, ¿verdad? También tenemos aquí, ¿qué podemos observar? Muchos animales, ¿verdad? Hay muchos animales también que habitan en lo que es en el agua. Pero sí hay otros también que habitan en la tierra, pero siempre necesitan el agua para beber. Y aquí tenemos otra imagen que podemos observar un bombero, ¿verdad? Pues ellos realizan una actividad que cuando hay incendios, entonces ellos son los responsables, ¿verdad? De ir a apagar el fuego y lo principal siempre es el agua, ¿verdad? Debido a que el agua siempre la utilizamos en cualquier actividad durante nuestras vidas. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Como podemos observar, en la primera imagen tenemos ahí muchas gotas de agua y cada gota de agua tiene una pregunta. La primera dice, ¿cómo soy? ¿Cómo es el agua? Ah, excelente, ¿verdad? Que el agua es transparente y es incolora porque no tiene color. Muy bien. Dice la siguiente, ¿para qué sirvo? Pues el agua sirve para muchas actividades que realizamos nosotros a diario, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Muy, muy buena pregunta. ¿Dónde encontramos el agua? Pues el agua lo podemos encontrar en ríos, quebradas, océanos, mares, también en naciente, ¿verdad? Y dice, ¿quién vive aquí? Por supuesto, ¿verdad? La que vive ahí es el agua. Bueno, tenemos lo que son las características del agua. Pues el agua es incolora porque no tiene color. Es insípida porque no tiene sabor, ¿verdad? Y también es inodora porque no tiene olor. Y también el agua puede estar en cualquier recipiente. Ella se adapta de esa manera. Muy bien. Como podemos observar, el agua es un líquido vital muy importante sobre el planeta Tierra. Y vamos a hablar sobre la crisis en medio de la abundancia. Como podemos observar, aquí tenemos un planeta Tierra. Todos sabemos que nuestro planeta está compuesto más de agua, ¿verdad? El 70% es agua y el 30% es superficie terrestre. Pero debido a que el agua que hay más es de agua salada, hay un 97.5% de agua salada. Y el 2.5% es de agua dulce, del cual nosotros hacemos uso. Pero de ese 2.5% hay un porcentaje de 1.7% que está convertida en hielo, del cual nosotros no podemos utilizar. Es por esa razón que es muy importante cuidar el agua porque solo tenemos a nivel mundial 1.7% para poder utilizarla sobre la superficie terrestre. Es por eso que nosotros los seres humanos debemos de aprender a hacer un buen uso del agua, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, entonces en años y años vamos a tener una crisis más peor. Porque en muchos países a nivel mundial ya hay escasez bastante del agua. Debido a que nosotros somos los responsables porque a veces contaminamos. No cuidamos también lo que es el agua. Si salimos de casa, entonces asegurarnos de que nuestra llave esté encerrada, ¿verdad? Por si llega el agua, entonces no desperdiciarla. Es muy importante cuidar el agua. Así que todos somos los responsables, todos los seres humanos. Y si no tenemos agua, entonces no hay vida, ¿verdad? Vamos a explicar lo siguiente. ¿Por qué decimos que hay una relación entre el agua y las precipitaciones? Pues, pongan mucha atención, el agua pues está en estado líquido, como podemos observar. Toda la parte azul es agua, está en líquido, ¿verdad? Pero cuando sale el sol, la temperatura sube. Eso quiere decir, ustedes pueden observar acá, se vuelve a estado gaseoso. Y cuando está en estado gaseoso, entonces se vuelve lo que es la evaporación y se forma una nueva nube. A partir de que se forma una nueva nube, pasa lo que es la condensación. ¿Qué quiere decir condensación? Es que la nube ya está saturada, ¿verdad? Del estado gaseoso. A partir de ahí, la nube pasa lo que es la precipitación. ¿Por qué precipitación? Porque hace que el agua vuelva a derramarse sobre la superficie terrestre. Y vuelve a ser lo mismo, ¿verdad? Vuelve a caer en estado líquido. Es por eso que el agua tiene una relación. Está en estado líquido, pasa a estado gaseoso, pero luego nuevamente vuelve a ser a estado líquido, ¿verdad? Es por esa razón que nosotros debemos de observar. Aquí tenemos una quebrada y aquí tenemos un río, pero también cae sobre la superficie terrestre, como pueden observar. Y esa es la relación que hay, donde nosotros debemos de también aprender a cuidar, ¿verdad? Tenemos también la siguiente imagen, vamos a observar acá. ¿Por qué decimos que el agua es vida? Muy bien, aquí tenemos una imagen donde una persona está tomando agua. Es muy importante para el ser humano, ya que desarrolla un proceso biológico en nosotros, ¿verdad? Como seres vivos, también en las plantas. ¿Por qué en las plantas? Porque el 90% de las plantas contienen agua, ya que ellas la reciben a través de la molécula llamada agua por la raíz y la transportan en toda la planta, ¿verdad? Y también la planta es la que elabora su propio alimento por el proceso llamado fotosíntesis. Debido a eso, la planta se desarrolla y crece. Es por esa razón de que nosotros los seres humanos tenemos un 70% de agua y también las plantas y animales. Y todo lo que nosotros consumimos, por ejemplo, frutas y verduras, ¿verdad? Todo nos tiene agua. Es por eso que el agua es muy importante para nosotros en la vida diaria. Y también vamos a hablar sobre los beneficios que nos da el agua a nosotros, los seres humanos. ¿Cómo podemos observar que, pues, tenemos las personas, plantas y animales? ¿Por qué? Porque anteriormente hablamos de que las plantas son muy importantes porque ellas tienen la mayor parte de agua, ¿verdad? En los animales, ¿por qué? Porque habitan en ellas y también les sirven para poder vivir, ¿verdad? En el agua. ¿Qué pasaría si sacamos un animalito que está apto a vivir en el agua? Entonces lo que va a pasar es que va a morir, ¿verdad? Porque resisten solo en el agua. Es por esa razón. Y para nosotros, ¿cuáles son los beneficios o las utilidades que nos brindan? Uno de los beneficios es que nos ayuda a nuestro cuerpo a desintoxicar y también a los riñones, ¿verdad? Otra sería que es un beneficio para cuidar siempre nuestro sistema digestivo, pero también a la vez hay que reducir el dolor de cabeza, bajar de peso y también ayuda a lo que es la hidratación en nuestra piel principal, ¿verdad? También en los ojos y en la boca y también a regular la temperatura. ¿Por qué a regular la temperatura? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que necesitamos es agua, ¿verdad? También si estamos trabajando, estamos haciendo cualquier actividad y nos sentimos con una temperatura alta, lo primero que debemos de hacer es tomar agua. Por eso es un beneficio para todos los seres humanos, ¿verdad? Ya que sin ella no podríamos vivir. Bueno, pero también en nuestro hogar realizamos muchas actividades con ella. Vamos a ver cuáles actividades realizamos con el agua. Muy bien, una de ellas es lavar nuestra ropa, ¿verdad? Otra es cocinar nuestros alimentos que a diario nosotros consumimos. Otra sería nuestra limpieza en nuestra casa, ¿verdad? Que sin el agua no podríamos realizar esas actividades. Y también nuestro baño diario, que también es muy importante el agua, ¿verdad? Que sin ella no lo podríamos hacer. También sirve para regar las plantas, ¿verdad? O nuestros cultivos que a veces nosotros cosechamos. Es por eso que es un beneficio para todos los seres humanos, tanto en la agricultura, también para lo que es la energía eléctrica, ya que también depende de lo que es el agua y muchas otras actividades que el ser humano sin el agua no puede realizar. Muy bien, vamos a observar. Aquí, otras imágenes. Aquí podemos observar una pequeña lámina donde hay una plantita. Como pueden ver, la planta ha ido creciendo. ¿Qué pasaría si esta planta estuviera en un lugar seco? ¿Sería que estuviera así? No, ¿verdad? Entonces el agua siempre es muy importante para las plantas porque hace que vayan creciendo y desarrollándose. Es por eso que es muy importante. Es un beneficio, ¿verdad? Para las plantas. Muy bien. Aquí podemos realizar otra actividad. Y siempre meditando del agua, ¿verdad? Cada día nosotros, los seres humanos, somos capaces de utilizar por lo menos 500 o 1000 litros de agua diario en el hogar, ya que realizamos muchas actividades con ella. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es la agricultura. Aquí hay una plantación de una planta y ¿qué necesitan ellos para poder que esa planta no muera, sino que viva, ¿verdad? Y cosechar muy bien el agua. Muchas personas lo que hacen es poner mariposas para que haga un sistema de riego, ¿verdad? En toda la planta. Es por eso que es muy importante para la agricultura, ¿verdad? Y también aquí podemos observar, en este lado observamos dos planetas. Vamos a ver, ¿qué observan ahí? Muy bien. Un planeta lleno de vida, vamos a decir, porque tiene agua y también lo que es la parte verde que representa nuestra Tierra, ¿verdad? Y también tenemos el siguiente, donde podemos observar que el planeta está en oscuro. Quiere decir que está muerto, que no tiene vida. Es por esa razón que nosotros debemos de cuidar en lo que es el agua, ¿verdad? Ya que aquí podemos ver que la llave está abierta y aquí tiene suficiente agua. En cambio aquí tiene pequeñas gotas. Quiere decir que nosotros somos los únicos responsables para poder cuidar el agua, ¿verdad? Para que el futuro sea igual, no se vaya a convertir igual como esta imagen que observamos acá, ¿verdad? Es por eso que tenemos que cuidar las nacientes, donde proveemos lo que es el agua para todos los seres vivos. Es muy importante, ¿verdad, niños? Cuidarla. Muy bien, niños y niñas. Hoy hemos aprendido sobre los beneficios y la importancia del agua a nivel mundial. Todos somos responsables de cuidar el agua, ya que es muy importante para todos los animales, plantas y a nosotros, los seres humanos, que nos brinda muchos beneficios, tanto para la agricultura y también en nuestro hogar. También conocimos lo que es la escasez, ¿verdad? Que se está dando hoy en día en muchos países, debido a que nosotros somos los únicos responsables por no cuidar el agua. Es por eso que debemos cuidar las nacientes y así tener agua siempre, ¿verdad? Agua dulce y ver qué actividades podemos realizar con ellas. Vamos a pasar a lo que es realizar una pequeña tarea. Y la tarea que van a realizar es que van a buscar recortes y van a pegar en su paderno imágenes donde represente beneficios que nos da el agua en nuestro hogar. Por lo menos tres. Y también van a hacer un pequeño dibujo donde represente agua. Puede ser ríos, lagos, un paisaje también donde puede ser una nube que esté caído agua en la superficie terrestre. A su creatividad, ¿verdad? Muchas gracias, niños. Espero que estén muy bien, siempre en casa, realizando las tareas. Y sobre todo, siempre recordarles las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Encuartarles el estesamiento social y también usar la mascarilla en el saludo de casa. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!